¿Qué tal? Bienvenido a su tiempo punto com punto de libre en esta con el diputado de Nueva Alianza el a quien le doy la bienvenida muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte bien gracias a Dios todo bien ¿Cómo? Bueno pues andamos cuidándonos todos yo creo que es un tema en el que cada quien tiene que estar al pendiente de su propia integridad de la familia y en el congreso se han tomado medidas que han sido complicadas pero necesarias y afortunadamente pues algunos compañeros diputados han enfermado pero ya están bien y esperemos que así continúe. Oiga pues Hay momentos de legislación que apagó a Javier a una obligatoria de cubrebocadur mejor dicho que van de un tema de 36 horas Efectivamente, en días pasados presentó el Ejecutivo una iniciativa que tiene como propósito el uso del cubrebocas, es una ley sobre el uso del cubrebocas. Desafortunadamente, en nuestra entidad la cuestión de salud ha sido muy complicada en las últimas semanas, lejos de disminuir, se ha incrementado en los casos de infecciones con coronavirus, ha habido mucha gente que ha fallecido de manera desafortunada. Bueno, en la iniciativa coincidimos prácticamente todos los diputados que formamos parte de la Comisión de Salud, que es necesario que se implemente esta ley. Había ciertos puntos en los que no había coincidencia, porque señalaba algunas sanciones que habrían de imponerse a quien no lo usara o a quien estuviera renuente a no usarlo. Y nuestra visión era de que más que fue una ley sancionadora, más que fue una ley recaudatoria, que debía ser una ley de concientización. Yo creo que lo más importante es lo que necesitamos, que haya conciencia entre todos los ciudadanos sobre la importancia y la necesidad del uso del cubrebocas. Yo creo que ese es el punto donde no hubo coincidencia al inicio, pero hemos estado trabajando el viernes, el lunes y hoy martes, estuvimos trabajando en la comisión. Hemos ido llegando a acuerdos. Es un tema polémico. Hay gente que dice que sí se requiere sanciones fuertes para que todos seamos conscientes y lo utilicemos. Hay quien dice que no. Bueno, al acuerdo que estamos nosotros llegando es que habrá puntos en que tengan que imponerse sanciones, pero no en la magnitud que lo contemplaba la iniciativa, porque inicialmente se señalaba de cárcel hasta por 36 horas, o se hablaba de multas de 2 mil hasta 4 mil 500 pesos que nos parecían excesivos, puesto que realmente prácticamente toda la población hemos vivido tiempos complicados en los últimos meses. Una buena parte de los ciudadanos no tienen empleo, se han quedado sin su empleo, y la cuestión económica es un tema preocupante en muchas de las familias, y el imponer sanciones económicas altas nos parecía que no era conveniente. Afortunadamente, como te comento, en el diálogo, en el análisis, en la discusión de la iniciativa, hemos ido llegando a acuerdos, y sí, estamos coincidentes en que tiene que aplicarse la ley, pero también hemos nosotros solicitado que tiene que haber corresponsabilidad, tanto del gobierno como de los propios ciudadanos, y las horas de arresto que se señalaban al inicio, las multas altas, las hemos ido reduciendo. Por ejemplo, no es un acuerdo aún, nos habremos de reunir en un momento más, y espero que ya podamos nosotros tener el dictamen que se presente en la sesión del próximo jueves, pero de 36 horas de arresto, estamos hablando que pudiera quedar en 12, pero en los extremos de la gente que fuera reincidente, y que estuviera renuente totalmente al uso del cubrebocas, y que su actitud pusiera en riesgo la salud de otras personas. Es decir, alguien que tuviera sospecha de haber contraído el coronavirus, y que aún así no quisiera usarlo en los ambientes abiertos, en el transporte público, bueno, tendría que llegarse a las sanciones de esa naturaleza, pero lo reitero, lo hemos ido modificando, y en lugar de sanción de 4 mil pesos, pues que tal vez sea trabajo comunitario. Es decir, necesitamos que todos seamos conscientes, y si alguien, desafortunadamente, si alguien no hacemos caso, pues tendrá que haber alguna sanción, pero que no sean sanciones en esa magnitud. Eso fue, de alguna manera, en lo que no había coincidencia, pero lo reitero, hemos ido avanzando, los integrantes de la comisión y otros diputados que se han sumado al análisis, y yo creo que este día podremos tener un dictamen que presentaremos el jueves de una ley que sea más amable con la ciudadanía, sí exigente, pero más amable y no sancionadora como lo percibíamos al inicio. Diputado, ¿es necesaria una ley que imponga el uso del cubrebocas? Pues no debiera, no debiera. Yo creo que, por eso hablaba yo al inicio de concientización, todos sabemos que los especialistas han recomendado el uso del cubrebocas para no transmitir y para que no nos transmitan el coronavirus, pero desafortunadamente una buena parte de la población no hemos hecho caso a esto. Bueno, aún de que hemos vuelto al semáforo rojo, aún de que vemos los altos índices de enfermedades y de fallecimientos, aún nos encontramos gente en la calle que no lo usa. Pero ahí es importante que la autoridad tenga un criterio amplio para determinar si alguna persona no lo trae, si es porque no quiere o porque no tiene la capacidad económica para comprarlo. Es donde tiene que haber una sensibilidad y un criterio amplio por parte de la autoridad, y eso es lo que le estamos apostando también. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo saben que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios. De hecho, hay bastantes ya comentarios en esta transmisión en Facebook. Por ejemplo, dice Angie Angelique María Fierro, dice encarcélate tú, no traes cubrebocas. Bueno, hay que decir que el diputado está en su casa, nosotros estamos aquí en el estudio totalmente sanitizado. Dice también Soraya Villegas, si es necesario porque la gente no entiende y mientras los que sí cumplimos nos está llevando la fregada. Dice Pati Chávez, ¿qué perros quieren más dinero? Dice Viaxeliana, pues si todos ustedes son quienes los controla, supervisa y regula. También dice Alejandra Cantú, cada uno en su casa o trabajo están juntos los dos, por eso no lo usan. Ah, refiriéndose a la entrevista que estamos llevando a cabo en este momento. Dice Delgada Ivette, yo apoyo todo lo que propongan porque hay mucha gente tal necia que no usa el cubrebocas. También señala Moira Longoria y aplicará para todos o solo para el pueblo este asunto del cubrebocas. Dice Jorge Aguilar Barrón, la idea es que al ser excesivo el cobro genere miedo a los acreedores, a la multa y consecuencia a evitarlo. Aquí solo es cuestión de lógica. Hay varios comentarios, diputado, que es recaudatorio o se busca que sea recaudatorio. ¿Se busca algún tipo de recaudación con esto? Bueno, el Estado planteaba en su iniciativa, el Ejecutivo plantea iniciativa multas, decía yo ahorita, arrestos de hasta 36 horas y multas que iban de 2 mil hasta 4 mil 500 pesos a los reincidentes. Nosotros creemos que no debe ser ni recaudatoria ni sancionadora la ley. Por esencia, por esencia tiene que ser de generar conciencia entre la propia población. Pero desafortunadamente, como lo comentábamos ahorita, hay casos y el público, mucho de él lo comparte. Hay casos de gente que no lo quiere usar y tenemos malos ejemplos. Todas las mañanas vemos una persona que debe ser ejemplo a nivel nacional y no usa cubrebocas y eso genera malos ejemplos entre el resto de la población. Y hemos visto en Chihuahua cómo las malas prácticas, el de unirnos de manera permanente en lugares cerrados, el no tener las medidas pertinentes o que recomiendan las autoridades de salud, pues cómo se ha incrementado. Yo creo que desafortunadamente en este momento todos los ciudadanos o prácticamente todos los ciudadanos en nuestro círculo cercano de amigos o de familiares, alguien ha enfermado e incluso alguien ha fallecido. Por lo tanto, tienen que ser medidas drásticas. No debiera ser obligatorio o no debería ser a través de una ley, pero la situación así lo amerita. Y si nosotros sí nos hemos opuesto a que fueran multas tan altas. Si alguien, pero también hemos insistido con la autoridad en que debe haber un criterio. Nos dimos cuenta hace unos días de un joven que denuncia que fue golpeado porque salió de su trabajo a las 4 de la mañana a una panadería y no traía cubrebocas en su vehículo. Bueno, pues las autoridades de salud recomiendan o señalan que si vas solo en tu vehículo no es necesario usar cubrebocas. Las mismas autoridades lo señalan. Por lo tanto, esos excesos se tienen que vigilar y no tienen que ocurrir. Pues, diputado, ha llamado mucho la atención esto del cubrebocas. Mire, bastantos comentarios que han estado llegando. Dice, es que hay tantos comentarios, aquí vamos a empezar a leer algunos. Dice Saraya Villegas, ¿y por qué no proveen de la gente humilde que no tiene para comprar y esas multas las deberían utilizar para ello? Dice también Reina Gutiérrez que estas multas deben pagarse con trabajo comunitario. Dice Isabel de León, dejen ver y dejen cuidarse a los demás. Yo me ajeno por el tema de los comentarios. Dice, Vyaxelena, pues a mí me estresan, me pone de riesgo mi salud, me estresan porque no hacen nada por todos los servicios médicos y no tienen idea de lo que viven los hospitales, el personal sin medicamentos y no solamente el asunto del cubrebocas. Busquen soluciones para exigirles a las autoridades de salud que cuenten con el personal, medicamento y todo lo necesario. Dice Loret Ayal, no le echemos la culpa a nadie, cada uno tiene que ser responsable. ¿Cómo mediar para que esta ley, diputada, en caso de que prospere, pues no sea algo de autoritario? Bueno, es el generar conciencia. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer todos en nuestro propio entorno. Y yo debo de comentar que sí se está planteando que las multas que se apliquen sean destinadas porque como es una ley estatal, habrán de hacerlo en cada uno de los municipios y las facultades en las autoridades municipales, la propia policía municipal o la policía estatal. Pero lo que nosotros estamos planteando es que las multas, lo que se recaude por multas se ha destinado precisamente para comprar cubrebocas o para equipo que requieren la gente enferma. Tiene que ser con ese propósito. No puede ser solamente para recaudar dinero. Hay un tema muy sensible. En el sector público y en el sector privado, los empleados tienen que usar cubrebocas. Un cubrebocas vale, yo creo, de mediana calidad, 20 pesos es lo que puede valer aproximadamente. Las autoridades señalan o recomiendan que cada cuatro horas se debe de cambiar de cubrebocas. Pongámosle que cada quien duremos todo el día con el cubrebocas, pero al siguiente día tenemos que comprar otro. En una semana, en una quincena, en un mes y varias personas en el hogar generan un gasto importante. Entonces estamos planteando también nosotros que en el sector público y en el privado el propio patrón deba de dotar de cubrebocas a los trabajadores como un instrumento de trabajo precisamente. Por eso hablaba yo de que debe ser corresponsable. Los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás y la autoridad de dotar de los medios necesarios para que no se propague el primero que nada el virus, pero también para atenderle. Y el problema que se tiene ahorita es de desabasto de medicamentos, de instrumental, de camas de hospital. Pero yo creo que aquí todos hemos incumplido de alguna manera y ha sido algo que ha crecido de manera exponencial que jamás esperábamos nadie. Pensábamos que ya esto estaba bajando, que ya no iba a crecer más, pero qué sorpresa tan desagradable y desafortunadamente hay mucha gente enferma, hay mucha gente que ha fallecido y lo que tenemos que evitar es precisamente que esto siga ocurriendo. Oiga, diputado, y es que también se pone en peligro la vida de las demás personas con este asunto de los contagios. Hoy en la mañana he escuchado una analogía interesante sobre el tema, por ejemplo, de la multa cuando uno se pasa un alto, se pasa un semáforo en rojo. No es tanto pasarse la luz amarilla o pasarse la luz roja o pasarse el alto, sino que esa acción provoca un riesgo que le puede generar lesiones o incluso privar de la vida a otra persona. Algo así estamos hablando con este asunto del cubrebocas, ¿no? Cuando uno anda en la vía pública por algún motivo, que hemos visto que ha bajado afortunadamente la afluencia de ciudadanos, pero cuando tenemos que ir al banco o que tenemos que ir a algún lugar y el hecho de que una persona o que nos acerquemos demasiado a gente que anda ahí, no sabemos quién está enfermo, no sabemos quién trae síntomas porque no nos conocemos. Entonces debe partir de la conciencia de cada quien cuidarse en lo personal, pero también en la responsabilidad de cuidar a los demás. En eso es donde yo creo que cada quien tenemos que seguir insistiendo porque no habrá otra manera de que podamos abatir. Nos hablaba la doctora Mirna Ventrán en la mañana estuvo en la reunión con los diputados y el secretario general de gobierno y nos decía que esto no es para unas semanas o para unos meses, que esto seguramente y desafortunadamente tendrá que llevar más tiempo. dependerá de todos. Dependerá obviamente de las autoridades que hagan o hagamos cada quien lo que nos corresponde en el lugar en el que estemos, pero depende también en gran medida de la propia ciudadanía. Entonces, concluyendo, diputado, lo más seguro es que pase esta propuesta. Si va a haber sanciones, confía usted que no tan altas. Así es. Yo creo que ya llegamos prácticamente a ese acuerdo. Nos opusimos desde el inicio la mayoría de los diputados en que fueran sanciones muy altas porque vayamos al ejemplo de que alguna persona que va en la calle y no trae cubrebocas o una persona que no se le ha dado la capacitación o la información que hay, hay gente que no lo sabe, no porque no quiera, sino por alguna circunstancia y que se le sancione y que represente para un hogar el pagar cuatro mil pesos de multa o treinta y seis horas de cárcel. Yo creo que no va a ser solución porque igual las cárceles se pueden llenar y ahí va a ser un foco también de contagio. Entonces, yo creo que la ley va a pasar, la ley del uso del currebocas va a pasar, pero con sanciones que sean moderadas, que sí nos genere el compromiso y pues la obligación de cumplir con ella y hasta cierto punto el temor o el evitar tener que pagarla, pero no que se vea de una forma simplemente sancionadora o literalmente recordatoria. No podemos llegar a ese punto porque toda la población ha sufrido bastante, son bastante los estragos por esta pandemia que hemos estado padeciendo. Pues algo más que desagregar. No, pues yo agradecer, agradecerte mucho la oportunidad. Ahorita en un momento nos reuniremos nuevamente en la comisión. Yo creo que hoy tendremos ya un dictamen que presentaremos el próximo jueves y ojalá sea una ley equilibrada con la que se logre el propósito. Y finalmente a todo mundo recomendarle que nos sigamos cuidando. Tenemos que tomar las medidas extremas que estén a nuestra posibilidad porque solamente así nos habremos de infectar con este virus o alguna parte, alguien de nuestra familia o podremos nosotros también infectar a nuestros semejantes. Así que a cuidarnos, vamos a usar cubrebocas, y que tengan un excelente día. Pues a ver, cuando nos volvemos a enlazar, diputado, pronto por el tema de pensiones, que ese es otro punto que usted ha estado muy insistente respecto al tema una bomba que se está ahí generando en pensiones bastante fuerte. A ver si podemos platicar la próxima semana y platicamos de esta situación de pensiones pues que se ha tornado bastante complicado a consecuencia del coronavirus. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. No es a consecuencia del coronavirus, hay otros elementos que habremos de platicar en su momento, Miguel. Gracias, un saludante. Agradezco una cuenta a René Frías, diputado del Partido Nueva Alianza por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día de mañana a las nueve y media. Hasta la próxima.